Estás escuchando la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Mayer, narrador Mariano Frattini. Capítulo 19. No puedo evitarlo. Soy adicto a rezongar, encontrar faltas y quejarme. Mentalidad desértica número 4. Porque esto, haya gracia, es aprobado, aceptable, digno de agradecimiento, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Después de todo, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto, haya gracia con Dios. Primera de Pedro 2, 19 y 20. Hasta que aprendamos a glorificar a Dios con nuestra actitud durante los tiempos duros, no seremos liberados. No es padecer lo que glorifica al Señor, sino una actitud devota en el sufrimiento, lo que lo complace y le da gloria a Él. Si tú y yo hemos de recibir de estos versículos lo que Dios desea que tengamos, tendremos que leerlos despacio y digerir cada frase y oración minuciosamente. Admitiré que yo las estudié durante años, tratando de entender por qué complace tanto a Dios verme sufrir, cuando la Biblia declara sin ambajes que Jesús llevó mis sufrimientos y dolores merecidos por castigo. Isaías 53, 3 al 6. Me tomó muchos años darme cuenta de que el punto de vista focal de estos versículos en primera de Pedro no era el sufrimiento, sino la actitud que uno debía tener durante la aflicción. Observa la frase con paciencia que se emplea en este pasaje, que dice que si alguien nos trata indebidamente y lo soportamos con paciencia, esto agrada a Dios. Aquello que lo complace es nuestra actitud paciente, no nuestro sufrimiento. Para alentarnos en nuestra aflicción, nos exhorta a mirar cómo Jesús se portó ante los injustos ataques que le hicieron. Jesús es nuestro ejemplo. Porque para este propósito habéis sido llamados es inseparable de tu vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos su ejemplo personal para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado ni engaño, superchería alguna, se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba con vengarse, sino que se encomendaba él y todo a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Jesús sufrió gloriosamente, en silencio, sin quejarse, confiando en Dios sin importarle el aspecto de las cosas. Permaneció imperturbable en toda esta situación. No respondió con paciencia cuando las cosas eran fáciles e impaciente cuando eran duras e injustas. La escritura anterior nos hace saber que Jesús es nuestro ejemplo y que él vino para mostrarnos cómo vivir. La forma en que nos conducimos delante de otros les muestra cómo deben vivir. Les enseñamos a nuestros hijos más con el ejemplo que con las palabras. Hemos de ser epístolas vivas que todos los hombres puedan leer. Segunda de Corintios 3, 2 y 3. Luces que iluminen brillantemente en un mundo oscuro. Filipenses 2, 15. Llamados a la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, llevéis la vida de una manera digna de la vocación divina con que habéis sido llamados, con una conducta que es un crédito para el llamamiento al servicio de Dios, viviendo como os corresponde, con toda humildad y mansedumbre, altruismo, gentileza, suavidad, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Efesios 4, 1 y 2. Hace algún tiempo, cuenta Joyce Meyer, en nuestra vida familiar hubo una situación que sirve como ejemplo excelente para lo que estoy exponiendo acerca de sufrir humilde, mansa y pacientemente. Nuestro hijo Daniel acababa de regresar de un viaje misionero a la República Dominicana. Volvió con una erupción muy severa en sus brazos y muchas lastimaduras en carne viva. Se le había dicho que era la versión dominicana de la hierba venenosa. Se veía tan mal que nos pareció que necesitábamos confirmar lo que era. Nuestro médico familiar tenía el día libre, así es que hicimos una cita con el que lo sustituía. Nuestra hija Sandra llamó y concertó una cita, diciéndoles la edad de Daniel, que ella era su hermana y lo llevaría. Todos estábamos muy ocupados aquel día, incluida Sandra. Después de un viaje de 45 minutos, llegó a la consulta del doctor y este solo expresó que le dijeran lo sentimos, pero nuestra costumbre no es tratar menores si es que no vienen acompañados de sus padres. Sandra explicó que cuando ella llamó había especificado que ella llevaría a su hermano y lo hacía con frecuencia debido a los muchos viajes que nosotros los padres realizábamos. La enfermera se mantuvo firme en que él tendría que ir acompañado con un padre. Sandra tuvo la oportunidad de molestarse, se había esforzado, agregando aquella gestión a su ya muy cargada agenda, solo para enterarse que sus planes y esfuerzos habían sido en vano. Le esperaba otro viaje de 45 minutos y todo había sido una pérdida de tiempo. Dios la ayudó a permanecer calmada y amorosa. Llamó a su papá, quien estaba visitando a su madre y él le dijo que iría a hacerse cargo de la situación. Dave había sentido aquella mañana que debía ir a nuestras oficinas a recoger algunos de mis libros y cintas sin siquiera saber por qué lo estaba haciendo. Solo sintió que debía hacerlo. Cuando llegó al edificio del médico, la mujer que inscribía a los pacientes y que ayudaba aún en el papeleo le dijo a Dave si él era un ministro y si estaba casado con Joyce Meyer. Él le contestó que sí y ella le comentó que me había estado mirando por televisión y había oído bastante de nuestros nombres para preguntarse si fuéramos las mismas personas. Dave conversó con aquella persona por un rato y le dio uno de mis libros que hablaba sobre la sanidad emocional. Mi objetivo al contarles esta historia es este. ¿Y si Sandra hubiese perdido los estribos y hubiese sido impaciente? Su testimonio hubiera quedado perjudicado, si no arruinado por completo. En realidad hubiese podido hacerle daño a la mujer que me veía por televisión y después observara a mi familia portándose mal. Muchas personas en el mundo están tratando de encontrar a Dios y lo que les mostramos es mucho más importante de lo que les decimos. Por supuesto que es importante lo que verbalmente les hablamos del evangelio, pero hacer eso y contradecir lo que hemos dicho con nuestra propia conducta es peor que no decir nada. Sandra soportó su injusticia con paciencia en esta situación y la palabra de Dios establece que estamos llamados a esta clase de conducta y actitud. La aflicción soportada con paciencia por José. Envió a un hombre delante de ellos a José vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción a sus crueles hermanos se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Salmo 105, 17 al 19. Como ejemplo del Antiguo Testamento piensa en José, quien fue injustamente maltratado por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que había sido muerto por una fiera. Entretanto, lo compró un hombre rico llamado Potifar, quien lo llevó a su casa como esclavo. Dios le dio favor a José en dondequiera que fue y pronto tuvo el favor de su nuevo dueño. José siguió siendo ascendido, pero le sucedió otra injusticia. La esposa de Potifar trató de seducirlo para tener amores con él, pero por ser un hombre íntegro no quiso tener nada con ella. Mintiéndole a su esposo, ella contó que José la había atacado, lo que lo lanzó a la cárcel por algo que no había hecho. José trató de ayudar a otros durante aquel tiempo que estuvo en prisión. Nunca se quejó y por haber tenido la actitud de vida en la aflicción, Dios finalmente lo liberó y lo ascendió. Al final tuvo tanta autoridad en Egipto que nadie más en todo el país estaba por encima de él, salvo el mismo faraón. Dios también lo reivindicó ante sus hermanos en que ellos tuvieron que venir a él procurando comida cuando toda la tierra sufría hambruna. Una vez más, José demostró una actitud piadosa al no maltratarlos, al pensar en todo lo que ellos le hicieron. Les dijo que lo que ellos habían hecho a fin de perjudicarlo, Dios lo había cambiado para su bien, que ellos estaban en las manos de Dios, no en las de él, que él no tenía despecho por hacer nada, sino para bendecirlos. Ver Génesis, capítulos 39 al 50. Los peligros de quejarse. No provoquemos al Señor, poner a prueba su paciencia, volvernos una prueba para él, criticarlo y explotar su voluntad, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Números 21, 5 y 6. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Números 16, 41 al 49. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, como advertencia para nosotros y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, la consumación y última era. Primera de Corintios 10, 9 al 11. En estos pasajes podemos apreciar enseguida la diferencia entre José y los israelitas. Él no se quejó en absoluto y todos ellos se quejaron por todas las pequeñas cosas que no les gustaban. La Biblia es muy específica acerca de los peligros de rezongar, encontrar faltas y quejarse. El mensaje está muy claro. Las quejas de los israelitas le abrieron las puertas al enemigo que entró y los destruyó. Ellos debían haber agradecido la bondad de Dios, pero no lo hicieron y pagaron el precio. Se nos dice que la relación completa de sus sufrimientos y muerte se escribió para mostrarnos lo que sucederá si nos comportamos de la misma manera. Tú y yo no nos quejamos con la boca a menos que nos hayamos quejado primero mentalmente. Quejarse es definitivamente una mentalidad desértica que nos impedirá cruzar los obstáculos hacia la tierra prometida. Jesús es nuestro ejemplo y deberíamos hacer lo que él hizo. Los israelitas se quejaron y perecieron en el desierto. Jesús alabó y fue levantado de entre los muertos. En este contraste podemos ver el poder de la alabanza y la gratitud y también el poder de la queja. Sí, quejarse, rezongar, murmurar y encontrar faltas tienen poder, pero es un poder negativo. Cada vez que entregamos nuestras mentes y bocas a cualquiera de ellos, le estamos dando a Satanás un poder sobre nosotros que Dios no lo ha autorizado a tener. No rezongar, encontrar faltas ni quejarse. Haced todas las cosas sin rezongar ni murmurar ni quejarse contra Dios, ni discusiones ni dudas entre vosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos, inocentes y sin contaminaciones, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación espiritualmente pervertida, torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, estrellas o faros brillando claramente en el mundo tenebroso. Filipenses 2, 14 y 15. Algunas veces parece que el mundo entero se está quejando. Hay demasiadas quejas y murmuración y muy poca gratitud y reconocimiento. Las personas se quejan de su trabajo, de su jefe, cuando deberían estar agradecidas por tener un trabajo regular y apreciar el hecho de no estar viviendo en un hogar para desamparados ni tener que hacer fila para recibir un plato de sopa. Muchas de estas personas pobres se emocionarían al tener ese trabajo y que otros desprecian, a pesar de las imperfecciones que éste pueda tener, y aún estarían más que resignados a tener un jefe no perfecto con tal de obtener un salario regular, vivir en una casa propia y cocinar su propia comida. Puede ser que necesites un trabajo mejor remunerado o quizás tienes un jefe que te trata injustamente. Eso es desafortunado, pero la manera de resolverlo no es quejándote. No te inquietes ni te preocupes. Ora y da gracias. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4.6. En este versículo el apóstol Pablo nos enseña cómo resolver nuestros problemas. Él nos instruye cómo orar con acción de gracias en toda circunstancia. El Señor me enseñó este mismo principio en esta forma. Joyce, ¿por qué debo darte todo lo que me pides si no eres agradecida con lo que ya tienes? ¿Por qué debo darte otra cosa si te seguirás quejando? Si no podemos ofrecer nuestras oraciones presentes, teniendo como fundamento una vida rebosante de gratitud, no obtendremos una respuesta favorable. La palabra no dice que oremos en son de queja, sino que oremos con acción de gracias. La murmuración, el mal humor, la crítica y las quejas usualmente se presentan cuando las cosas no ocurren de la manera en que esperábamos con respecto a algo o a alguien, o cuando tenemos que esperar por algo más tiempo de lo que creemos necesario. La palabra de Dios nos enseña a ser pacientes en estas circunstancias. He descubierto que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperamos. Es muy importante que este asunto de la queja y todo lo relacionado con los diferentes tipos de pensamientos y conversaciones negativas sea considerado seriamente. Yo creo sinceramente que Dios me ha dado una revelación sobre cuán peligroso es ceder nuestro pensamiento y boca a esta inclinación. Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 1.6, bastante habéis permanecido en este monte. Quizás has estado dando vueltas al mismo monte muchas veces y ahora estás listo para avanzar. Si es así, será bueno que recuerdes que no irás hacia adelante de manera positiva si tus pensamientos y conversaciones están saturados de reclamos. No he querido decir que es una tarea fácil no quejarse, sino que tú debes tener la mente de Cristo. ¿Por qué no hacer todo lo posible para lograrlo?